Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales de cinco en un cazolón Y desde que salí, to' quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales de cinco en un cazolón Y ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales de cinco en un cazolón Y la guapa está de cinco, baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb, nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como, pa' acabarnos tú dime cómo Dime si somos o no somos, a ninguno perdono Este booty se va a tener que eso sin darle promo Acabo desde los 16, desde chamatita rompiendo la ley Desde me explotado, pero es que no hay play Yo conmigo hoy, mañana replay Yo ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales de cinco en un cazolón Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales de cinco en un cazolón Me aburrí de la jepeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, no fue tapar el problema Mientras hablamos en todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Arriba la puerta si la abro, baby Compáreme con la que sea, yo la pacho Y yo voy a ser millonario desde el pasto De mi baby, ninguna le baja Las Jordans nuevas de caja Y las cuentas nadie me las paga Te gustan como ya no pegadas Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamachita rompiendo la ley Me tira pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamachita rompiendo la ley Desde me explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La, la, la bichota papi Y la tóncica Tú sabes Monster Beat DJ Mighty Frente de tu fiesta